Gracias a todos nuestros televidentes por continuar allí a través de Zona B Magazine. Como les habíamos contado en las notas anteriores, estamos haciendo un recorrido a través de Restrepo, un maravilloso lugar donde hay cultura, tradición, arte, de todo un poco, y precisamente les estábamos contando acerca de esa gestión de la administración. Me acompaña José Luis Chito, quien precisamente nos va a ampliar un poco la información. Él es secretario de Gobierno. Él nos viene a contar un poco de esa maravillosa gestión que se está haciendo en materia de seguridad aquí en Restrepo. Bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias a todos los teleaudientes. Estamos realizando un proceso bastante amplio dentro del municipio, un tema de seguridad, de convivencia, en el cual estamos uniendo esfuerzos con policía, ejército y también colaboración de movilidad vial departamental que nos está colaborando mucho con los temas de tránsito dentro del municipio. Dentro de los procesos que están adelantándose en seguridad junto con policía y ejército, estamos adelantando operativos dentro del municipio, en las zonas horas de la noche, horas del día también, y también en la zona rural, que es bastante importante. Tenemos bastantes afluentes de personas que llegan desde la zona rural al municipio y también hay que hacer un control directamente con ellos. Estamos organizándonos con ejército y buscando la mejor forma de llevar seguridad a todas las partes y rincones dentro del municipio en Restrepo. Bueno, en esos casi seis meses, ¿qué ha sido lo más difícil de trabajar con la gente, con el ciudadano? Es un poco complicado trabajar con la ciudadanía, pues no a todas las personas les gusta el trabajo que se hace, otros sí, otros no, pero la mayoría de gente está muy a favor de lo que se está haciendo, de los controles, del tema de seguridad y convivencia que está realizando dentro del municipio. Bueno, algo importante que usted nos contaba ahora detrás de cámaras era la pedagogía. ¿Por qué es importante apuntarle a la pedagogía desde esta secretaría? Claro que sí. Se le está apuntando a la pedagogía junto con la comunidad para adelantar los procesos de seguridad con ellos, de convivencia, junto con policía y ejército. Se están adelantando estos temas junto con tránsito en la parte de movilidad. Se están haciendo operativos pedagógicos dentro del municipio. No es un tema restrictivo, sino un tema educativo lo que estamos realizando. Claro, para que la gente vaya conociendo un poco en qué está fallando y también ellos puedan implementarlo con sus hijos y con todas las personas que además también les pueda llegar la información. Totalmente. Esto es un tema mancomunado, un trabajo en unión y articulación que tenemos que tener todos. El tema de seguridad dentro del municipio nos compete a todos en general. Por eso adelantamos, adelante cámaras y con colaboración de ustedes, gracias, el tema de que tenemos que apoyarnos. La comunidad es el eje central de nosotros como administración y la comunidad para que nos apoye. Y nosotros apoyarlo es ellos mismos adelantar los procesos de denuncias, de ayudas de colaboración, de que nos informen dónde están los problemas en el municipio y así mismo tomar un eje central de trabajo y apoyarlos a ellos. Qué bonita gestión que se está realizando, José Luis. Muchas gracias también por contarle a todos los televidentes, porque es importante que como medio de comunicación se esté haciendo veeduría. Cuéntele un poco cuáles son esas estrategias que se van a llevar a cabo en este segundo periodo del 2024, que ya estamos a puertas de arrancar. Claro que sí. Muchas gracias. A partir de la aprobación del plan de desarrollo municipal que tuvimos en el Consejo, vamos a adelantar los procesos. Vamos a seguir atacando todos estos temas de seguridad y convivencia dentro del municipio. La Secretaría de Gobierno es amplia en los sentidos de que tenemos comisaría de familia, inspección de policía que nos están colaborando en estos temas de seguridad, en estos temas de dificultades que tiene la comunidad. Entonces estamos con ellos trabajando armónicamente y gracias por el aporte, gracias por la ayuda de ustedes y que den a conocer que Restrepo es un municipio seguro que puede venir la gente de otras localidades, de otras partes, de otros municipios, a conocer Restrepo. Restrepo, cuna de la cultura calima. Bueno, José, muchas gracias a usted y a nuestro estudio de oyentes. Los invitamos para que se queden allí con más programación de nuestro canal CNS de Cali. Hacemos una pausa, ya venimos para que sigamos conociendo un poco más de esta gestión que se está adelantando aquí en Restrepo Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!